Muy buenas tardes, soy la estudiante Silvia Lino Calderón de la Facultad de Psicología de la Universidad Continental y en esta oportunidad presentaré un informe psicológico haciendo uso del test proyectivo gráfico figura humana de Karen McCover, el cual explicaré, interpretaré mediante el dibujo de mi evaluado para finalmente presentar mi análisis e interpretación de resultados. Bien, paso a explicar.